Música Yo hay pajías que no, no, no No va a entrar aquí Me gustaría hacer una pregunta doctor ¿Qué es de ustedes? Usted habló del semen sexado, ¿verdad? ¿Qué es eso? La tecnología del semen sexado es Seleccionar qué van a hacer, qué sexo, qué género va a tener el ternero o ternera Principalmente viene sexado para hembras Esto es una tecnología que tiñen el esperma Y después por un rayo láser separa a los machos de las hembras Es una maquinaria especial que lo hace un laboratorio Y fuera del país Entonces usted puede escoger Utilizar semen sexado en las novillas Que es donde más se recomienda Para crecer su número de hembras Porque en el caso de las vacas lecheras O aún vacas de alto valor genético Vos preferís que tenga hembra Porque querés crecer tu ganado Mientras que si esperas un semental Entonces utiliza semen convencional Semen normal Que la probabilidad de preñar macho o hembra Va a ser de 50 y 50 Puede que salga macho Puede que salga hembra Y el semen sexado actualmente Tiene una selección del 95% O sea, 95% de probabilidad de que nazca hembra Entonces es bastante avanzado Eso es el semen sexado ¿Era más caro? Sí, tiene un costo adicional por ese proceso Y si el toro es un toro con un alto ranking Va a ser extremadamente caro el sexado O no lo sexan Porque prefieren Guardar ese semen No importa lo que nazca Porque el toro es demasiado bueno Disculpe, antes deje pase a otra ¿Quiere decir de que Que las pajillas no todas son Son iguales? No, no, todas son iguales Ajá Pero principalmente hay de dos tipos Las vamos a ver mañana Yo se las voy a tener en físico Ajá Una es delgadita De 0.25 Y otras son un poquito más gruesesitas Muy parecidas a las pajillas De los jugos de cajita Ajá De ese tamaño más o menos Saquen la pistola para que la vean Aquí tiene un tapón de un lado y saquen No vayan a perder el anillito rojo que tiene ahí Este tipo de pistola es para utilizar Con fundas de color verde Hay También hay un montón de fundas Hay verdes, azules y alfa Son las que se ven acá en el país La funda verde está ranurada abajo Y sirve para que entre en este conito Cuando ponemos Sacamos del émbolo Ponemos la pajilla descongelada acá Cortamos Ponemos la funda La funda entra hasta el fondo Y de ahí con este anillito apretamos Para que cuando apretemos acá No se nos salga la punta Esa es toda la función de la pistola Entonces si pierden este anillito Pierde la función la pistola La funda con una protección Es una protección Para que detenga la pajilla Pero venden repuestos Si venden repuestos Otra ventaja de la inseminación artificial Elimina el riesgo de manejar toros ¿A quién lo ha golpeado un toro? Levante la mano Bueno no me ha golpeado Pero con Ahí con medero Así Que les da a comer Y una vez Le corté a mi comida Y con los pachos Y no No es que me quería ir a comer Pero por comer Me 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 La pistola Inseminar Mientras la cuide Toda la vida O sea cuando ya no funciona ¿Qué entiende? Si apreta ya no pasa O se dobló el émbolo Normalmente eso es lo que pasa Ustedes se van a dar cuenta Hoy cuando trabajemos con los úteres Cuando uno está inseminando una vaca Uno mete la mano por el recto Esto va por la vagina Entonces cuando uno agarra cérvix Y empieza a manipular Uno tiende a doblar un poco la pistola Eso es lo que va pasando La pistola se va doblando Y si usted por error o por accidente Dobla esto Después ya no entra Y aplanarlo es bien difícil De hecho tiene una curvita Esto vale 90 dólares Disculpe Y para asegurar esto Como lo hizo usted allí ¿Cómo es? Para asegurarlo aquí Por ejemplo le pongo la pajilla Y lo tengo aquí Para Presionar ¿O esto no tiene seguro? No, no tiene ningún seguro Les voy a mostrar otros tipos de pistola Ahí lanzando Se los voy a mostrar Pero este es el regalo Por el curso Para que lo tengan en su casa Y digan Algún día voy a inseminar ¿Sí? ¿Con esta curva que tiene esta función? Sí, está No, es que Disculpe doctor Este Si la vaca Como dice usted Es montañera Y a mí me dicen Que la vaya a inseminar Y se tira al suelo Este Con lazos Puede agarrar ¿Sí? ¿O es necesario que esté parada? Le voy a dar una explicación El problema es Que esa vaca Si es tan agresiva Y se tira También se puede levantar Sí Entonces usted va a tener Una mano adentro de la vaca Sí, me la puede quebrar Sí No, y tirarse al suelo No, no sería muy factible Hacer algo así Entonces una manguita Una manguita Y ponerle lazos Amarrarla bien Que no lo vaya a patear Sí, sí, sí Se arma la tigrera Y sale la monta Sale la monta No sé si logran ver la imagen Pero una mano Entrando en el recto Y la pistola Con una funda de protección Entrando en la bajita ¿Logran ver eso? No se nota mucho ¿Sí, verdad? Sí, se mira la mano Pero hay vaca ahí, ¿no? Sí, hay vaca Sí Ah, porque la mano Y la pistola Aquí está el boco Ajá Esa es la pistola Sí, esa es la mira Esa es la manga Esa es la manga Y esa es la cola para arriba Alguien tiene la cola para arriba Es que es mira negro Yo pensé que era algo Ajá Una pregunta doctor Ya que dijo eso Veo que algunos le ponen Un medicamento a la cola Para anestesiarla Para que no la esté movilizando Sí Aunque si no quiere invertir Vea qué más se puede hacer Esa técnica de bloqueo Que se hace en la cola Con anestesia Principalmente se hace En la transferencia de embriones Ajá Y eso se hace para evitar Movimientos bruscos Tanto de cola De ano Y como usted va a penetrar Hasta los cuernos del útero Evitar que el animal Sienta malestar Porque también Cuando se hace la transferencia La vaca no está en celo Ella tuvo un celo Hace siete días Ok Entonces la vaca no está dispuesta Y se hace ese bloqueo Para evitar todo eso En la inseminación artificial No es necesario Porque no vas a entrar Tan profundo Y la vaca anda con ganas De que la inseminen La cervix está abierta En la transferencia de embriones La cervix está cerrada No sé si logran ver Pero eso es una cerda Sí El proceso de inseminación De una cerda Es un proceso Bien diferente Han dibujado la vejiga Vagina Y la cervix El recto no se utiliza En la cerda Se mete Es bien fácil El catéter Tiene unas rosquitas Si se han fijado Que el pene del cerdo Tiene como unas rosquitas También Entonces la cervix Es igual Metemos el catéter Giramos Y alamos Si sentimos que ella trabó Ahí es Y se pone un botecito de semen Colectado Del mismo día Puede ser Y ya Un cerdo puede preñar Varias No sé 10, 20 cerdas En el día Un solo cerdo No de monta natural Sino con la inseminación artificial Por eso es que se hace En el país hay granjas de cerdos Bien grandes Tiene que ser A fuerza Inseminación artificial También se hace En cerdos Esas son imágenes De una cervix abierta Que ahorita vamos a pasar a eso Esto que ven acá Es la pistola de inseminar Esta es la entrada de la cervix Y aquí está la cervix Ahí es donde está el detalle De la inseminación artificial La cervix por dentro Es arrugada Y tiene como Graditas Digamos Le dicen Anillos cervicales Porque pueden ser circulares Entonces Eso hay que pasarlo Manipulando la cervix ¿Cuántos anillos Tengo que pasar yo? Para Todas las vacas Son diferentes Se habla de tres anillos Pero yo He inseminado vacas Que es Un solo Y se va de paso Cervix cortitas Otras que tienen Hasta cuatro Cervix largas O tienen tres Y separados por bloques Y uno Pasa uno Pasa dos Pasa tres Pero el tacto Lo es todo Ahora vamos a salir Con tacto ya en la mano Con lo que vamos a trabajar ahí Cuando ya es el guapo Ahí va La cervix Es de un tejido algo duro Entonces mientras La pistola está dentro De la cervix No sentís tanto La pistola Cuando ya pasaste La cervix Tocas la punta De la pistola Ahí es Lástima que con esa claridad No se nota mucho Con esa claridad Y un personaje